¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbillicia, conmigo está Cristina. ¡Hola a todos! Y vamos a continuar con Sword Art Online. Y estoy es que me está distrayendo porque ha sido encender la consola, no, mejor dicho, ha sido encender la capturadora. Y ha aparecido así como arte de magia Morgana y se me pone delante de la pantalla, bien, 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 que gusto, esto es increíble, no me deja leer. Bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, ya sabéis que las escenas, las partes de conversación dejaremos que vosotros las leáis, escuchéis las voces en japonés porque están muy bien, están muy bien, además son las del anime y por lo tanto está bastante genial. Venga, vamos a continuar, teníamos que ir a dos puntos, dos mazmorras nos quedaba para conseguir un ítem para que una llave oxidada le quitáramos el óxido. Que esa llave nos abriría el camino, pues... Bueno, uno o dos ítems, no recuerdo exactamente. Dos mazmorras, dos mazmorras, dos ítems. Venga, vamos allá. Vale. Tus altafonos están aquí. A ver. Chicos, yo no sé lo que están diciendo porque tengo a la gata delante de la pantalla. Y mejor, prefiero que está ahí echada, que se ha echado. Sí, que no encima de la consola. Que no encima de la consola, porque también está encima de la consola. O sea, que está por ahí Zekken. Qué mona. Qué mona, ¿eh? Sí. A ver, aquí os voy a recom... Os voy a... Vale, está en la gata. Os comento lo que dice esto, ¿vale? Aquí dice, cuando supiera el piso 100 en el juego, recordad que aquí en el juego es distinto el anime. Sí, exacto, maticemos. Vale, no digo qué pasó en el anime. No digo lo que pasó en el anime. Tampoco puedo decir lo que pasó en el anterior juego. ¿Vale? Porque sería spoiler. Pero bueno, pasó algo y tuvieron que... Seguieron avanzando, ¿vale? Es que no... Bueno, supongo que el que ve este juego ya sabe lo que son los... Ya sabe de qué va la cosa y tal. Y el que no quiere spoiler no ve el juego directamente. Pues sí, directamente. Vamos a decir que hubo lag y la batalla del anime no fue tal cual. No fue tal cual. Si queréis saber, ver el anime y jugar al anterior juego. Claro. El Holofragment. ¿Vale? Es que, bueno, ya te digo, el que ve estos juegos ya se lo sabe toda la historia. No le coge por sorpresa. No. Pues sí, le pego a más. Bueno, pues venga, vamos a ver. Pues voy a luchar yo. Voy a luchar yo llevando a Asuna versus Zeken. Toma, empezamos. Primera asamble. Bueno, es que yo es que... Nos hemos dado la vez. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Venga, Asuna, tú puedes! Toma, 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 toma. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Ya. Ya, ni te ha tocado, ¿eh? Bueno, sí, me ha tocado un poquito. Ya, ya, ya. Esa sí me ha tocado. Sí. Guau, mira la vida que tiene, ¿eh? Ya, la filoncete. Tiene como si fuera un jefe de verdad. Tiene cuatro. Sí. No te preocupes. Guau. Mira, poquito a poco, poquito a poco. Vamos, Asuna. Tú puedes con ella. Pero si eso, mejor dale. Nada, deja, no te... No... Sí, no Maui. Está por aquí porque la Cristina la está riñendo. Para que no se suba. Bueno, tú concéntrate ahí. Toma, 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 toma. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Que yo creo que es trampa, ¿eh? Tener tantas barras de vida. Bueno, es como si fuera un boss. Es como si fuera un boss. Toma. Guau. Eh, que está cansada, que está cansada. Que está cansada, que está cansada. Hay que aprovechar. Mira cómo se protege, mira cómo se protege. Sí, mírala, mírala, mírala. Venga, 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 venga. ¿Dónde vas, enana? Qué buena. Ay, 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 ahí te ha pillado un poquito. Sí, pero ahí... Ahí cómo se protege. Vale, 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 vale. Vamos a... También... ¿Y vas a tener que bajarle las cuatro barritas? Sí, sí. Digo yo. Uf. No. Vale. Bueno, bueno, poquito a poco. No sé si hay que bajarle las cuatro, pero yo estoy bastante tocadete ya, ¿eh? Ay, vale. Vale, vale. Pues ya está. Hay que bajarlo hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Me encanta Zekin. Ya está, ya he visto suficiente. Oh, formar equipo. Tú y yo contra Svartalfe. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Alá, venga, una chica más al harem. Total. Otra más. Otra más. Como dice por ahí, el harem de Kirito. Es que si te fijas prácticamente todas son chicas. Son chicas, son chicas. Que no me extraña que a Kirito le guste tanto el juego. A mí también me gustaría, ¿no? Oh, mira, nos regalan unos cuantos objetos. ¿Has conseguido el mazo de Sindri, una gota de rocío de Idrasil y tres fragmentos curativos? Ah, mira, es uno de los objetos. Vamos a arrasar este juego, ¿vale? Pues mira, ¿sabes qué? Me ha gustado tanto Yuki. Que la vamos a probar. Vamos a meterla en el grupo. Vamos a quitar a Lifa. Y vamos a meter a Yuki en el grupo. Antes de continuar. Así que vamos de nuevo... Podría quitar a Asuna, pero es que Asuna me gusta llevarla. Me gusta que esté con... No, espera, además tengo a Kling. Sí, creo que necesitábamos llevar a Kling, puede ser, o ya no. No, ya no, era antes cuando... Ah, por la llave, por la llave. En el episodio anterior hicimos ahí el... El... Para coger la flor. A ver, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir... Aquí. Ahí. Por ejemplo. Ti, 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 ti. A ver. Pon, pon. Más vale que sea un martillo mágico. Ah, mira, ahí tenemos la llave. Bueno, pues entonces no necesitábamos más dos objetos. Yo pensaba que sí. Tú también. Como eran dos mazmorras. Sí, pero creo que necesitábamos otro objeto, porque eran dos cosas las que se hacían falta. Para activar... Has conseguido la llave de... Gidavol. Vale. Ahora... Bueno, ahora nos dirán. Ahora nos dirán. Aquí tenemos dos... Mira, espérate, vamos a... Hablar con... Con ella. Para identificar objetos que tenía unos cuantos, ¿vale? Sí. Identificamos todos. La decisiva. Vamos ahora a ver qué... Vamos a mirar nuestro equipo. A ver qué... Sí, primero déjame ver Kirito. Déjame ver a Kirito. Venga, primero Kirito. Té, 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 tén. Espada de buscador. Claro, mira, se supone que Kirito ya es nivel 126, por lo tanto un moscardón de nivel 100 no es nada para nosotros. Oh, espada de buscador. Mira, la vamos a dejar ahí. Vale. Luego las va subiendo de leve, pero bueno, de momento eso aumenta poco. Tampoco tal. Ahora vamos a miembros de grupo. Asuna. No. Aquí, equipo. Equipo. Bueno, son todas las dianas. Y... Vamos a ver Yuka. Yuka no, Yuki. Yuki. Yuki, digo. Baño de sangre. Tiene tal. Y vamos a ver qué trajes tiene. Unifers que me va a escalar. Traje de baño y traje de... Ya me los imagino. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. O sea que... Y aquí me había... Mira, esta me salió para hablar con ellas. Pues vamos a hablar. Venga, va. Venga, sí. Vamos a ver qué viene por aquí. Ah, que se están peleando. Orecita, Pina, también necesito equipo. Claro. Ninguno. Ah, un testigo Samurai. Ah, un cabuto. Lo que ya no quieres que sea de estilo Japón es antiguo. Qué bueno. Ah, pues estaría guapo el casco en plan Samurai, ¿eh? Ah, sí. Alá, ya te están metiendo aquí en mitad de la discusión. No, 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 no. Esto, ¿dónde me han metido? Que yo no sé cómo salir de aquí. Pobrecita. Ay, me encanta Silica Luego puedes mirar un momentito el espacio ahí A ver si... En la papelera Vale Es que tengo que mirar Es que me acabo de acordar que no sé si tenemos espacio suficiente Que bueno No, no, pero después Después de que se acabe cuando estemos jugando Ahora vamos a ver esto Bueno, estas dos están ahí Y verías en su conversación a ver quién tiene razón Y él está flipando Vale, Blisbet ha adquirido el siguiente atuendo Atuendo original Ah, vale, vas consiguiendo atuendos O sea, mirad un momentito a ver si tal Silica ha adquirido el siguiente atuendo Atuendo original Bueno, haciendo las quest estas vas haciendo atuendos Eh... Ahí, ahí Vamos a mirar esto Vamos a examinar Vamos a ver esta de aquí ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Nos dice que hay 13 en el... Vale, vale, vale 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 Que bueno Estaba que está la de tocar las orejas Y la cola del rato de Silica Y la otra no le gusta Ah, qué bien dice Pobrecita Pobrecita Ahora ya está Todos a tocar las orejas A la pobrecilla Que bueno Ya está, este episodio lo voy a llamar Las orejitas morilitas de Sly Qué bueno Ay, amiga, que a ella no le importa O sea, si es Kirito no le importa Anda que no Que se compren un gato A este le gusta Así que se ha grabado Morgana discreparía sobre eso Qué bueno Esta también tiene orejas Este es lo que parece La otra metiendo cequilla La otra ahí metiendo cequilla La otra ahí metiendo cequilla La otra le importa Estaba ahí a palo seco, ¿eh? Ay, qué bueno. Lo dicho, que se compren un gato. Bueno, pues nada. El día de las orejas, eso. ¿Y estoy todo el día tocándome las orejas? Es para mí, ¿eh? Ya está. Lo estoy imaginando, son orejas. Son orejas. ¿Cómo para no? Si están ahí en mitad de la tienda armando un escándalo, ¿qué pa' qué? ¿Ves? Qué bueno. Ya lo sé, ya lo sé. Unas orejeras. Fijo. Orejas de gato. Ah, mira. Ah, mira, qué bueno. A ver, a mí me traje ya. Oye, pues tiene su función y todo, ¿eh? Claro, claro. Hay que hacer negocio. Por supuesto. A todas las orejas de gato, grito. Siempre grito, ¿eh? Sí, ¿eh? Siempre. Qué contento está. Venga, desfile de orejas de gato. No sé si vamos a salir de misión, pero... El episodio de hoy es esto, ya os lo digo yo. El episodio de hoy son las orejas de gato. Y ahora desfile. Orejas de gato en el inventario. Equipar con... Me gusta el ruido. Sí. Mira, orejas de gato. ¡Bum! Y son las mismas. Sí, sí, tienen unas. Y se las van pasando. A esta le quedan mejor. Sí, sí. Me voy a matar, que eso no me voy a dar. Todas. Las van a probar todas. Venga. No, sí, desfile. Ah, estas son más grandes, las de... Ah, cada una tienen. Hay más, sí, sí, tienen más. Las de Lifa son un poquito más grandes. Ah, cómo le ha molado esto a Lifa. A mí me gusta Yuki. A ver, venga. Las orejas de gato de Yuki. Ah, mira, qué mona. Ahí con el flequillo. Queda bien. No sé, pero me recuerda a Nargacuga. Vestido del traje de Nargacuga. Sí, tiene... Tiene su parecido. ¿Qué opinas, Kirito? Todas las preguntas. Sí, sí, sí. El Kirito ya está enfadado. Lo está pasando mal. Está pensando... ¿Cuántos me quedan ya? Tu turno, Afili, adelante. A este tiene que quedarle bien, porque tiene el pelo oscuro. A ver, queda bien. Esta no está muy convencida. Quitadme esto de encima. ¿A ti no le ha gustado? No. Ah, mira. Yuki también se va a poner las orejas. ¡Ay, qué kawaii! Tendrían que ser azules. Para Asuna. Nada, tampoco queda mal. No, me queda mal. Kirito, ahora queda Kirito. Kirito. Sí. Tiene que pasar... Entonces se ponen que... Ah, que era musiquilla. Claro. Puede ser de otra forma. Es que a mí me gusta. Me gusta que hagan Asuna y Kirito. Como pareja. Qué bueno, qué bueno. Miren, déjale. Es que salame lo que quieran. Sí. Haría que sienta mejor. A todas. De todas. Espera. Estos ya tienes gunas. Si escucháis un... El parking. El parking de la puerta. Si escucháis algo raro, es el parking de la puerta. Bueno, la puerta del parking mejor. Eso. El parking. Esa es la puerta del parking. No el parking de la puerta. El parking de la puerta. La que se va a meter. Sí. Pues sí. Pero yo creo que lo que mejor le quedan es a esta. Sí. A mí me gusta cómo le quedan. Sí. Hacking gris a mí. Sí. Tiene consecuencias desagradables. Tú lo has dicho. Ágil. Por mí vale. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno. Pobrecito, dan ganas de comprarle una, aunque solo sea por todo lo que se ha montado ahí. La culpa es de Cristo. Sí, claro. Es verdad, ahora le falta a él. Qué bueno. No, la de al final, la de atrás. La de un combate. Sí, sí, sí. Muy sequía de combate. Venga, queremos ver a Kirito con las orejas de gato. Se acabó. Se acabó. Bueno, pues nada, ya hemos acabado. Sí. El episodio de hoy ha sido el desfile de orejas de gato. Sí, hemos acabado ya el desfile de orejas de gato. Pero que aquí hay también tal. Has vendido unas orejas de gato. No, Kirito. Perdón. Eso, venga. Más orejas de gato. Tengo un pobre rico. A Glein. Se la venda a él, ya verás. Sí. Se la endosa a Glein. A ver, ¿qué es? Un cofre negro. Un cofre trillo. Estoy con la tos, eh. No termino de quitarme la. Siento, siento si toso, eh. Es que me ahogo, me ahogo. Un cofre que no se puede abrir y que encaja en el inventario. Lo que hace ahí dentro. Lo que hace ahí. No. Es que... Lo que hace ahí. ¿No? Ahora vamos a tener que ir en busca de una llave. Yo creo que es justo, ¿no? Sí, sí. ¿Quién ha podido atribuirse? Qué bueno. Ahora has conseguido el cofre de tesoro cerrado, vale. Pues es una pequeña misión. Aquí tenemos una pequeña misión. Sería hablar con él y iríamos a tal... Pero déjame qué es lo que yo quería hacer antes de meterme aquí. Que no me van a dejar. No, no nos van a dejar. Ahora a ver qué están tramando estas. Hombre, un poquillo. Un poquillo. Estos espartanos. Ah, mira que verdad que suena muy buena cocinera. Así que está diciendo que Lisa no tiene paciencia. No, no le va a ser. No, no le vas a tomar. No, no le va a dejar. No le vas a tomar. No, no le vas a tomar. Un poco más... Raúl ahí. No le va reen. Y eso sí, ¿no? Que tal. N 有 amor. Esas, la verdad. Esas que me hayan. Esas que sonido. Sí. Muy bien. No, eso sí, eres. ¿Verdad? De verdad? Eso Carne seca Bueno, eso es cierto Es que le guste su orgullo Si Vale, ya está Primero desfile de orejas de gato Ahora clases de cocina Hombre, pues precisamente un estofado No es de las cosas más fáciles Pues si Además tienen una obsesión por los estofados Vamos a escuchar de tía, ¿no? Sí Sí Tú lo has dicho Este fue como el mío A ver cómo se sabe Bueno Está rico Muy bien Burbés Venga A ver el de Kirito Me lo imaginaba Ya Ha 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 No me pasa nada por comerlo Que tiene pupulpos en la superficie Venga, ármate de valor Madre mía, pues qué pinta debe tener eso Venga, va, sed valientes Que lo ha hecho muy picante Bueno, le gustan las cosas picante Vale, pues ya sabemos que... Bueno, pues hoy no hago nada Hoy no hacemos nada, solo vemos escenas Hoy no hago nada A ver, espérate Y como sigas hablando con la gente Espera, sí, vamos a hablar con... No, no Lo que vamos a hablar es con... Con Clay No, que no quiero No, tampoco A ver, aquí Bien, vamos a hacer esta misión y ya Venga Hoy no me han dejado Así lo dejamos listo para el siguiente Sí, sí No, pero ha estado muy bien, eh Las orejitas me han... Yo me lo he pasado bien Es que el juego no... Este juego no solamente es lisa matar Es también ver toda la historia y demás Pero ha estado muy bien Supongo que ahora va a que combatir aquí Bueno, pues a matar bichos, a ver Si dejan caer la llave Y que habrá dentro del cofre El estofago especial de Kirito El estofago especial Que tiene atrofiado la réplica de sabor Fresico O sea... Que bueno Que tiene con tentáculos y todo No, pero me ha gustado el tema de... Yo me lo he pasado muy bien con las orejas, eh Esto es genial De hecho lo voy a llamar... Ya tiene el nombre del capítulo O sea... Las orejitas... Los gatos tienen orejitas mulliditas Algo así O sea... Las orejas mulliditas de Silica, ¿no? Ahora, ¿qué? Bueno, ¿le das o no le das? Sí, sí, alito, yo le doy Que encima va lento Me queda un golpe solo Ahí va, ahí va A ver... Aquí hay más bichos Tenemos que buscar un bicho especial Ya, pero de momento Supongo que habrá que matar todo lo que pille Para que salga el bicho especial, ¿sabes? Esta mazmorra me suena Sí, a ver... Las mullidas son todas iguales A ver... Además, en esta ya hemos estado Por eso, por eso En esta ya hemos estado Era de las palancas Cuidado Estás ahí contra una pared Pues a ver Sigamos buscando aquí Bichos especiales A ver, por aquí nada Aquí tampoco no hay nada Pues ya solamente queda un camino Que haya estado ahí lo que no quería Ahí hay un brillo Amarillo Sí, vamos ahora a volver Mira cómo vienen todos ahí Tienen grito de... ¿De qué? De ave rapaz Sí Puede ser Que me llego, ¿eh? Están demasiado altos Y aquí no puede volar ¿Qué? Ahí Vale A ver, ¿qué es eso? Esto será, supongo, algún ítem de estos de... ¿Sabes? Ah, el dinerito Bueno No viene mal Dinero Un dragón... Bueno Uno Bueno, dos Dos dragoncetes Supongo que estos son... Quito, mira eso ¿Y con la enana que era la mazmorra? ¿Me estás diciendo que antes no lo habías visto? Bueno, a ver, se han... Desde la limpieza han venido otros bichos O sea, ¿no? Algo así será Algo así, ¿no? Venga Son pequeñitos Dos grandes y... Y tres pequeñitos No, cuatro pequeñitos Lo digo, cuando vienen... Sí Ahí a hacerte la... Toma Uno fuera Todos juntitos A ver Ahí Ahí, que... Se ha gustado, ¿eh? Aquí está Sí, señor Ahí está Y aquí, toquédale Y esos pequeñajos No tienen que ser ningún problema Y... Ah, queda uno, queda uno Vale Queda uno Vale Quedaba uno Misión completada Misión completada Vale Va a mirar allá, ¿eh? Ahí está O sea... ¡Una llave! Durante un momento Me había olvidado De las que veníamos Sí, ¿no? Es que aún estoy pensando En las orejitas De gato Por eso digo ¡Ay, mira! Ya ve A ver, vamos a ver ¿Qué hay dentro del cofre? ¿Qué hay dentro del cofre? ¿Qué hay dentro del cofre? Una piña Como suena Dos ¿Qué hay dentro de las orejitas Que no te dejan, eh A ver, el cofre o vamos a hablar de chicas Venga Que quiero ver que tiene el cofre Es verdad, que era un líder, que tenía el líder ahí De su gremio Por eso, por eso no tiene novia Si, aquí en el cofre, quiero saber lo que tiene el cofre Venga, si Pero, si no cambiamos de tema, si hemos venido por la llave del cofre precisamente Eres tú el que te vas por las ramas ahí Pues yo, la llave, la llave, por fin De, no he visto el nombre Algo dinámico No No Te han puesto a hablar de chicas Y yo, yo también quiero verlo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está venga venga seguro que es una tontería pero es igual de orejas de gato una revista una foto y yo un álbum de fotos atrevido por eso estaba escondido los gritos de las orejas de gato los gritos de la cocina y los gritos de esto de armaduras que supuestamente protegen pero que no deberían proteger de esas hay unas cuantas en muchos juegos qué bueno no quieres ver esto Yo veo todo borroso Ah, sí, trófalo para menores Censural, es menor Claro Que yo voy a mi aire, dejadme en par ¿No? Sí Que bueno Está ahí, que también quiere verla Que fingí, que fingí Que están pillados Están pillados Corre, corre Kirito Es muy típico, ¿no? Son momentos muy típicos Pero no deja de tener su gracia De su gracia, sí, sí Mira cómo se va apartando Toma, ya te lo han quitado ¿Qué es lo que se va apartando? 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 Mira, mira, Jui Sí ¿Ah? ¿Eso es una foto de mi madre? ¿Ehe? ¿Qué es lo que se va apartando? Música La que te va a caer Kirito Mira que viene al Kirito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque merece la pena ver estos momentos. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y ya sabéis, si tenéis un gato, a tocar las orejitas. ¡Adiós!